De Colombia para el África, ¿tú sabes cómo es? Con los dinamiteros de Colombia Vaya, ¿tú? ¿Dónde te sacó? Contigo no consigo nada de nada Contigo no consigo nada de nada Nada, nada, esta negra Contigo no consigo nada ¡Viva! Papá, tú te vives quejando Que yo no te doy nada Y te lo doy torito Papá, me cortas la cabeza Si crees que yo te engaño Tú eres mi africanito Te sabes, sabes la verdad Te sabes, sabes la verdad Tú sabes que negra no cambia hablando Y tampoco estás en el gimnasio Y yo sé que negro no es de Palenque Que se junta pero no se revuelve Esa vina ve pa' ver Esa negra te quiere Esa vina ve pa' ver Esa negra te quiere Esa negra solo baila Colombia, vineros de Colombia ¡Viva! 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 Contigo no consigo nada Nada, 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 contigo, no contigo Nada, 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 esa negra Por ella no conseguimos nada, que va Papá, tú te vives quejando Que yo no te doy nada Y te lo doy tú, lindo Papá, me cortas la cabeza Si crees que yo te engaño Tú eres mi africanito Que sabes, 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 da Que sabes, 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 da Tú sabes que negra no cambia a blanco Y tampoco calzaba y gallinazo Y yo sé que negro no es de Valencia Que ese puntadero te revuelve Espabila, bepabe Esa negra te quiere 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 Espabila, bepabe Esa negra te quiere